En este momento tenemos que señalar que se han identificado 116 casos de la variante Ómicron. Entonces está en la palabra el ministro Ceballos, que me imagino va a hablar en este momento de las nuevas restricciones. Escuchemos. Dentro de las causales del COVID, sin embargo, lo que se viene incrementando es la presencia de la variante Ómicron en nuestro país. Ya en este momento tenemos que señalar que se han identificado 116 casos de la variante Ómicron, 112 en Lima y Callao, 3 en Suyana y también un caso en Chimbote. Sin embargo, en el caso de Lima y Callao, el 17% de los casos que se están presentando hasta ahora y que están siendo estudiados serían sospechosos de ser Ómicron. Lo cual, lo que indica además que tiene consonancia con el incremento de la positividad de las pruebas moleculares que se vienen dando en relación con el COVID. Es decir, sigue en ascenso la cantidad de casos que tenemos en este momento, pero de manera moderada. Esto es lo que habíamos señalado y también habíamos señalado la necesidad de tener extremo cuidado durante las fiestas por la experiencia que hemos tenido el año pasado, que a partir de justamente las fiestas, por las aglomeraciones y la gran socialización que se tiene, pues los contagios se disparan, sobre todo en el caso de la variante Ómicron, que ya sabemos que en Europa está produciendo una elevada cantidad de contagios y de casos. Por otra parte, la vacunación sigue avanzando en nuestro país. En este momento tenemos 49 millones, este es un reporte de ayer en la mañana, 49.265.729 dosis aplicadas. Seguramente para mañana estaremos pasando ya los 50 millones de dosis aplicadas en nuestro país, de las cuales el 87% de la población peruana ya cuenta con una primera dosis, y lo cual significa 24.493.000 dosis aplicadas. Y hasta el día de ayer el 76.5 cuenta con las dos dosis aplicadas. Nosotros seguimos trabajando, las brigadas van a trabajar de manera continua todo el día de hoy y todo el día de mañana, porque queremos llegar al objetivo del 80% de la población vacunada con las dos dosis. Esto nos daría una clara ventaja en la lucha por contener la pandemia en nuestro país. También tengo que señalar que en tercera dosis hemos avanzado a 3.322.894 ciudadanos. Sin ninguna duda que necesitamos en este aspecto seguir acelerando la dosis de refuerzo para evitar que los contagios, que justamente son los que podemos parar con la dosis de refuerzo, se sigan ampliando en nuestro país. Quiero señalar que hay regiones que se han destacado en el proceso de vacunación hasta el momento. Con primera dosis tenemos, como decía, el 87.4% de la población vacunada con primera dosis, lo cual, francamente, por la densidad poblacional del Perú, nos pone entre los primeros países de América Latina y por encima de varios países de Europa. Y quiero señalar, por ejemplo, con primera dosis estamos en el Callao con 111%, en Ica con el 100%, en Lima Metropolitana con el 97%. Y lo que tiene que ver con cobertura nacional con segunda dosis, Callao tiene por encima del 100% de su población correctamente vacunada con dos dosis, Ica tiene el 91.4% de su población vacunada con dos dosis, Lima Metropolitana alcanza una cifra récord de vacunación de 84.8%, Lima Región 83.9%, Tumbe supera el 83%, Moquegua, Ancash, Arequipa, superan el 80% de la población vacunada. Seguimos luchando para que Puno llegue al 50%, que por las condiciones de Puno y por cómo empezó la vacunación de Puno, que ustedes recordarán que hace poco más de un mes estaban en el 25, 27%, Puno se está acercando ya al 50% de su población vacunada con dos dosis. Estos son avances muy importantes y es realmente la razón más potente por la cual todavía en nuestro país podemos contener la mortalidad del COVID y la cantidad de pacientes hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos. Todavía tenemos en algunos hospitales de Lima y del Norte porcentaje de ocupación de camas UCI, que son altas, que están en el 70%, aunque el promedio nacional está en cerca del 50%, pero tenemos que tener cuidado por la experiencia de un ascenso rápido que se podría producir por estas variantes que tenemos ahora en el país. Esto lo quería señalar, quería señalar la expectativa del sector salud y el firme objetivo de llegar al 80% para, si es posible, lograrlo hasta mañana en la noche, pues es lo más probable que lo logremos, estamos trabajando 36 horas seguidas todas las brigadas en todo el país. Quiero señalar en relación al tema de las medidas de restricción, que efectivamente se propusieron algunos cambios al Decreto Supremo 184-2020 de PCM y al Decreto Supremo 186 del año 2021, donde se establece la necesidad de que se restrinja durante este estado de emergencia nacional, dictado por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia del COVID-19, restringir de alguna manera todo lo que tiene que ver la ocupación de algunos espacios públicos, como es en el tema de las playas, donde en todos los casos la población debe respetar el distanciamiento físico corporal, el uso de mascarillas y las demás medidas de bioseguridad, como la presentación del doble carnet de vacunación para tener acceso a estos espacios públicos. En todos los casos no se va a permitir la venta y consumo de bebidas alcohólicas ni la venta de alimentos en zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, de conformidad con lo dispuesto por la Autoridad Sanitaria Nacional. Asimismo, se establece a nivel nacional los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2022, como fecha donde no se hará uso de la zona de descanso de arenas o piedras inmediatamente colindantes con el mar, de la zona de mar, de la ribera de ríos, lagos o lagunas, ni de piscinas públicas. Esto se va a dar durante el día 31 y el día 1 de enero. El resto de los días, donde se puede concurrir obviamente a las playas, debe darse controlando el aforo respectivo y el resto de las medidas establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el distanciamiento respectivo, el uso de las mascarillas, el no consumo de alcohol ni alimentos en las zonas ya señaladas. El cumplimiento de estas disposiciones corresponde tanto a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, como también a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, para que definitivamente podamos tener un nivel de control sobre las posibilidades de contagio. Primero está defender la salud de la población, primero está evitar contagios masivos y esto es lo que ha acordado el Consejo de Ministros. Primero y 31 de diciembre y primero de enero no se hará uso de las zonas establecidas en lo que acabo de señalar. Es todo lo que tengo que decir. Gracias.